Gracias de nuevo, presidenta. Bueno, quisiera pensar que el grueso de las intervenciones, algunas han puesto el acento más en unas cosas, en otras en otras, pero siempre han apostado por lo positivo. Digo, siempre no. Mayoritariamente han apostado por lo positivo. Comparto algunas denuncias que han hecho, por ejemplo, la compañera de Los Verdes, en la que es verdad que hablamos mucho de cuestiones de género, pero al final, cuando tenemos que decidir, pues decidimos o optamos principalmente por lo hombre, es verdad. Digo, yo desgraciadamente voy a tener que responderle a dos personas que no están aquí y me resulta triste, me resulta triste porque me gustaría poder decir las cosas con la gente delante. En primer lugar, el señor López Isturi. Bueno, el señor López Isturi viene a reivindicar a Israel como única democracia y viene a descalificar el trabajo que se ha hecho en la comisión para llegar a este documento. Pues es que resulta que el señor Isturi ni estaba ni se le esperaba en la comisión. No sabe nada de lo que ha pasado ahí. No se ha tenido que parar a ninguna extrema izquierda ni derecha ni desmedio porque es que no ha sido así. Los compañeros que han participado en el debate han podido ver cómo ha sido un clima totalmente constructivo, salvo dos grupos. Salvo dos grupos han sido un clima totalmente constructivo en el que algunos han apostado más, otros menos, pero siempre desde la generosidad de saber que teníamos que salir para adelante con una propuesta constructiva. Y decir que Israel es la única democracia de la zona, bueno, yo no lo sé. Cada uno que llame democracia lo que quiera. Estar asesinando niños constantemente no es democracia. Estar bombardeando constantemente la franja de Gaza no es democracia. Estar bombardeando Siria no es democracia. Estar utilizando la franja de Gaza como un laboratorio de pruebas remamentísticas no es democracia. Eso, en mi opinión, y no lo digo ahora como reporter o como se llame la figura que tengo ahora, sino lo digo como Manu Pineda, eso se llama terrorismo. Y con esos terroristas yo no me he hecho ninguna foto. Quiero responderle también al señor Germán Terz, en primer lugar decir que esa épica que plantean algunos fascistas, que somos fascistas pero valientes en el caso del señor Terz, no funciona. Es fascista pero cobarde. Ha venido aquí, ha soltado la bomba y ha salido corriendo como la rata. Bueno, yo voy a responderle al señor Germán Terz. Su partido ha sido financiado por una organización terrorista iraní. Eso es público y notorio. Y ahora que venga aquí a contar las milongas que le dé la gana. Pero la organización que ha sido apoyada por el terrorismo iraní ha sido el partido 2 al que pertenece el señor Terz. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, señor Pineda.